La Pascera La Pascera Si lo criticas tú Si lo comprenderás más Si lo respetarás más El mundo tendrá más La Pascera Y que lleve las cosas Con mucha más claridad Feliz será el día Aquel que todo el mundo Se comprenda y se ame Feliz será el niño Aquel el día Que en el mundo No haya paz La Pascera Y que lleve las cosas Con mucha más claridad A todos debo hablar A todos aconsejar Aunque buscó menos hoy Veo que hay poco amor A todos debo hablar La Pascera Y que lleve las cosas Con mucha más claridad La Pascera Y que lleve las cosas Con mucha más claridad La Pascera Y que lleve las cosas Con mucha más claridad Que lleve las cosas Con mucha más claridad La Pascera Y que lleve las cosas